¡Hola! ¿Qué tal queridos televidentes? Bienvenidos a la Zona Rosa del día de hoy con una artista súper especial, ella es Bella Aurora, a quien queremos saludar, darle la bienvenida y de paso preguntarle ¿en qué anda Bella Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien usted, ¿cómo estás? Muy bien Bella Aurora, hablemos un poquito de ti, hablemos de quién es Bella Aurora. Bella Aurora es una chica que le gusta cantar, le gusta hacer música y sí, es ella. ¿Hace cuánto estás en este de la música? ¿Hace cuánto tiempo llevas? Ya llevo como mucho tiempo, bueno no tanto tiempo pero sí ahí ya llevo como tiempo haciendo esta canción, sí. ¿Cómo te diste cuenta Bella Aurora que te gusta la música? ¿Cómo empezaste? Empecé así cantando y luego, bueno cantabas normal, o sea sin grabar así, y luego conocí a Jan Colave y él me llevó para el estudio donde trabajaba, bueno en el estudio de DJ Jovi Miss y Rania Orquesta, ahí grabamos la canción, así empezó. Bella Aurora, hablemos un poco de la canción que estamos promocionando el día de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les ocurre la idea de grabar esta canción? La canción se llama Alguien, se trata de desamor y todo eso. Para las entrevistas es un poco tímida pero quizás para cantar no, entonces vamos a ponerla a cantar de una vez, ¿cómo dice alguien? ¿Cómo suena? Ok, dice así, solo el coro. Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme, como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Bueno, qué hermosura, qué voz arrón tiene esta mujer, Bella Aurora, yo sé que la edad a una dama jamás se le puede preguntar pero es que tu voz es impresionante y tú dices que ya llevas un poquito de tiempo en esto de la música, insisto, no te voy a preguntar la edad, pero sí, ¿cómo te ves en el mundo musical? O sea, ¿cómo te proyectas? ¿Qué quieres alcanzar con la música? Muchas cosas, cantar en público, eso es lo que quiero y sí, todo eso. Es muy difícil, ¿cantas con quién? ¿Quiénes te acompañan? ¿Con quiénes haces las canciones? ¿Cómo escoges a las personas para que te acompañen a cantar? ¿Con quiénes compartes voces en esas canciones? Ok, voy a hacer esta canción que no es inculpable, voy a hacer con mi hermana, Grachi, y ella me va a ayudar a cantar, bueno, ella y yo vamos a sacar la canción. Chévere cantar con la hermana, chévere cantar con la hermana. Sí, me siento orgullosa de ella porque también, ella también canta súper genial, me encanta como canta, entonces ya decidimos de cantar juntas. O sea que el tema de la voz, eso ya es herencia, eso es una cosa familiar, impresionante. Bella Aurora, hablemos un poquito también de alguien, ¿en esa canción también te acompañó tu hermana? Sí, ella también está ahí, solo sale en el coro, sí. Bueno, Bella Aurora, ya estamos próximos a cerrar este Zona Rosta, aprovecha esta oportunidad para invitar a las personas que nos están viendo para que escuchen la canción, para que escuchen a alguien. Bueno, los invito a que sigan escuchando, que les guste y que descarguen por si quieren. Bella Aurora, ¿cómo te consiguen en redes sociales, a qué números o en qué redes te pueden contactar si quieren que tú amenices un concierto? Ok, en redes sociales me consiguen como en Facebook, como Bella Aurora, en Twitter también como Bella Aurora y en Instagram también como Bella Aurora. Bella Aurora, para nosotros fue un placer tenerte en esta Zona Rosta del día de hoy, aprovecha para mandar saluditos, ¿a quién quieres saludar? A mi familia, saludo para mi familia y saludo para mis hermanas Luz y Grachi y saludo para mis amigos también, en especial a Najerli y a Elizabeth. Casi se le olvida el saludo de Elizabeth. A ustedes, televidentes, yo les agradezco por estar súper pendientes a la Casa de los Artistas, a Zona Rosta. Recuerden que yo soy Wilmer Pino, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.